La locura de la cacería Sorprendentemente sucumbe ante su más temido enemigo Y de pronto todo está listo para un giro asombroso de esta historia Algo se mueve sobre el cuerpo inerte del primate muerto Un pequeño recién nacido Le toma un momento al felino notar lo que pasa Está atento y curioso Pero en vez de darle una mordida en el cuello El felino se detiene Y se echa ante el bebé mono Ella no sabe cómo reaccionar La hiena no es capaz de asustar a la felina Pero esta vez Ella toma suavemente al bebé para primero llevarlo a un lugar seguro Y regresa para confrontar a la hiena Es una defensa agresiva Protege al bebé No defiende a la presa que está muerta Entonces retorna para poner su atención en el bebé Para cualquiera que viera esta escena De un mono y un felino Podría resultar confuso Los ojos del felino nunca dejan de vigilar al bebé Extrañamente este recién nacido se detiene Y no le sigue a todos lados Lo cual parece no importarle Pero es imperativo gustarle a esta nueva madre Este felino entra en cuenta del tremendo conflicto Como joven leopardo es confuso este momento de su vida Todo apunta a un incremento entre lo que está ocurriendo Y lo porvenir Por supuesto Algo más maternal y compasivo se genera en ese momento Música 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 Finalmente Ambos se echan a dormir Agotados por los eventos Música 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 Música